Hoy en Medellín Confía les hablaremos del deporte ciencia en el parque del ajedrez, ícono de este deporte a nivel mundial. No te lo pierdas. El parque del ajedrez, un ícono deportivo en América, donde converge la cultura y el deporte ciencia. Tres estandartes de este hermoso parque son la biblioteca, una de las bibliotecas más importantes de América. El mural del maestro Ramón Vázquez con la interpretación del bien y el mal. Un atractivo turístico sin duda alguna. Los árboles sembrados por los escampeones mundiales y una cantidad de historias que vienen pasando por este escenario. Los mejores jugadores de América y del mundo han estado en esta ciudad. Y convergemos con todos los entes deportivos del municipio, del Inder Medellín, Selecciones Antioquia. Y sin duda alguna, el parque del ajedrez tiene una reseña histórica para conservar y perpetuar en el tiempo. Uno de los deportes con mayor tradición en Medellín y en Antioquia es el ajedrez. Es por eso que hoy nos encontramos en este espectacular escenario único a nivel mundial, el parque del ajedrez. Un escenario que la administración de Daniel Quintero trataron de destruir. Y por eso uno de nuestros compromisos al llegar al Consejo de Medellín era cuidar este espacio y recuperarlo para la gente. Lo estamos cumpliendo. Ya tenemos un compromiso adquirido con la APP y la Alcaldía de Medellín, donde el parque del ajedrez no se tocará, no se trasladará y, por supuesto, no se destruirá. El parque del ajedrez se debe mantener como un orgullo de la ciudad de Medellín. Sin duda alguna, el escenario más bonito de América para el mundo. Aparte de salvar el parque del ajedrez, nuestra gestión no se ha limitado ahí. Es por eso que hemos trabajado articuladamente con el INDER de Medellín para fortalecer los diferentes procesos de ajedrez, desde los niños hasta los adultos. Hemos trabajado en formación con diferentes instructores del INDER de Medellín que desarrollan este juego en todas las comunas de la ciudad. Pero aparte de todo, también trabajamos programas muy valiosos como el Team Medellín y el Alto Rendimiento. Es por ello que con nuestra gestión logramos que se desarrollara el Continental de Ajedrez 2024 en la ciudad de Medellín, que dejó como ganador a uno de los nuestros. Continuaremos trabajando por el desarrollo del deporte ciencia. Nos comprometemos a que se sigan fortaleciendo los procesos tanto de la base como del alto rendimiento. Que sigan llegando grandes eventos a la ciudad de Medellín. Y por supuesto que podamos conservar todas nuestras instalaciones, masificar el deporte ciencia y sacar muchos grandes jugadores para el desarrollo del deporte en Colombia. ¡Gracias!